Hola, soy Frank Canicés, jugador del Mirandés y voy a explicar la historia de mis tatuajes. Bueno, el primero fue el nombre de mi madre en la muñeca, que significa mucho para mí. Siempre ha sido un apoyo muy importante en el fútbol, tanto como en la vida. Y fue el nombre de mi madre y la fecha de nacimiento de mi padre, que son las dos personas más importantes de mi vida y quise tatuármela. Tengo la manía de cuando marco besarme el nombre de mi madre y la fecha de nacimiento de mi padre, porque también como que a ellos les gusta verme como me acuerdo de ellos en una situación tan importante como el me tengo. Después vino esta frase, que significa vive tu momento como si fuera el último. Era un momento que yo estaba mal, que era recién salido de mi casa a Pamplona a jugar. Y no lo estaba pasando muy bien porque era la primera vez que salía de mi casa. Y sí es cierto que me lo quise tatuar para vivir un momento que estaba viviendo, un momento muy bonito. El rosario no tiene mucho significado, es porque quise meterme más tatuajes en el brazo y tengo muchos amigos que tatúan. Y la verdad que me quiso meter un rosario para acompañar la frase y la verdad que sí que me gustó. Tengo las iniciales mías de Frank Carnicet, FC, y la verdad que ya no es tema personal ni nada, me gustan los tatuajes y me lo quise hacer. También tengo por dentro, se aborró un poquito, la fecha de cuando nos conocimos mi novia y yo y nos hicimos los dos en el mismo lado. Y la verdad que me gustó mucho la idea. Tengo aquí el arcaje en San Miguel, que es pisando a un diablo que tampoco tiene mucha historia. Tiene angelitos y hay aquí un diablo con un ángel. Y la verdad que vi el dibujo, me lo enseñó mi amigo y la verdad que soy un poco conejillo de India de mi amigo, que te han metido mucho en esta historia de los tatuajes en este mundo. Y la verdad que me gustó la idea. Aquí tengo una frase que significa mil derrotas no te hacen ser un ser vencido. Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido. Y es una... sirve para todo, para el fútbol, para la vida, que aunque tú creas que estás derrotado tienes que luchar, porque si no luchas en esta vida lo llevas mal. En el muslo tengo una frase de un carnaval de Cádiz, que como buen andaluz me gusta el carnaval. Y mi novia a yo nos gusta mucho y le gustó mucho una frase de un paso doble de un carnaval. Y me gusta hacérmelo, significa tú me elegiste a la suerte y yo también. Me comprometo ahora mismo, si subiéramos a primera, si me hacía algo relacionado con el ascenso y sería un tatuaje que sería uno de los más importantes. A mí me parece un arte que una persona pueda dibujar así en el cuerpo y la verdad que estoy en proceso de terminarme este brazo y seguramente me haré mucho más. Gracias. 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 Gracias.